Solo quiero hablar de tu lenguaje Para que me lleves donde estés a todas partes Porque solo quiero a diario conquistar de ti Para que flipamos para ser enamorados por ti Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto de amarte tanto Yo nací para amarte, me basta mirarte para saber que mi destino eres tú Y así para amarte y de entregarte cada mañana que amanezcas Conmigo, conmigo, conmigo Hemos ya tocado el paraíso Cuando nos miramos y después nos entregamos todos Es como perder el sol del piso Y nos elevamos al juntarse nuestros labios Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto de amarte tanto Yo nací para amarte y hasta mirarte para saber que mi destino eres tú Yo nací para amarte y de entregarte cada mañana que amanezcas Cuando estás conmigo, cuando estás conmigo Cuando estás conmigo siento que no necesito más Se me acaba el frío y sé que el tiempo aquí se detendrá Mirándote a los ojos Yo nací para amarte y de entregarte cada mañana que amanezcas Yo nací para amarte y de entregarte cada mañana que amanezcas Conmigo 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 Gracias por ver el video.